miren como esta policía trabaja dominicana que miren ellos le meten alante a los motoristas para que choquen la gente que viene de allá para acá pero ahora mismo un chapaquito para el pica pollo un motor 50 cerecito en el chapaquito se apiaron de la guagua y le cogieron el motor sin preguntarle las piadas espérate el motor está llegando el 50 el 50 está llegando alante y esta guagua se le meten a las otras montañas tú a ver y el chapaquito de a pie y yo le preguntan por papeles ni nada ahora tiene que dar 300 y para sacarlo lo que son los artistas madre que son abusadores lo que son que es que vamos a grabar para que todo mi trabajo que me quitan otro motor y al motor si ya que no me gusta ya sabiendo cuáles son los delincuentes que le siento allí y al punto lo cogieron pero ahora no aprendemos más caros tengo que de aquí pues yo quiero grabar y para que el señor como que la policía trabaja en este país que vamos a meter para otro lado la policía que la policía y preguntar a los puntos de abajo y aquí están los puntos y abajo porque llevan todos los robos allá abajo punto sé que esto va a ver cómo que trabaja miren me quito adelante pero aquí está un motor estamos aquí estoy adelante ahora mismo en un 50 los pies sin preguntarle mira mira enfocarme ya sin preguntar lo apiaron y estamos aquí mucho dinero mira como que trabaja el de los verdugos son ellos los fuertes ya estamos y después hablamos vamos y y y No, 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 no. No, 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 no.